Como un náufrago perdido, echado al olvido En el mar de tu recuerdo, aún sigo vivo Llega a la orilla de tu boca, me diste solo una gota de tu amor Pero eso no es lo que me toca, tus labios se equivocan corazón Déjame volver, que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido, si amanecer, quemando el olvido Déjame volver, a contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo, quítame la sed, quédate conmigo Como un náufrago perdido, sin un rumbo frío En el mar de tu exterior, no encuentro el camino Llega a la orilla de tu boca, me diste solo una gota de tu amor Pero eso no es lo que me toca, tus labios se equivocan corazón Déjame volver, que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido, si amanecer, quemando el olvido Déjame volver, a contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo, quítame la sed, quédate conmigo Déjame volver, que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido, si amanecer, quemando el olvido Déjame volver, a contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo, quítame la sed, quédate conmigo Quédate conmigo